Saludos amigos de... ¡Banavays! Producción y se vive en todo el Perú ¡Nerida! Saludos a los niños que no dejan ¿Por qué no sabes quiénes son? ¡Los originales! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llaman los materiales? ¡Los originales! ¡El sebocito, sensual! ¡El sebocito, sensual! ¡El sebocito, sensual! ¡Es una piedra para ti! Ustedes te interesan por mi vida Ustedes te interesan por mi vida Música ... ... ¡Ese pasito sin cual! ¡Ese pasito sin cual! ¡Ese pasito sin cual! ¡Ese pasito sin cual! ¡Ven a ti ahora! Me viene Y voy Y voy Voy a ser Y ahora no es el silencio Yo cama mal Y ahora no me puedo dar a la gente Y yo toco por ti El amor está con la teatro Y yo toco por ti Y por qué no me puedo dar consiguió Que es un hijo burbado Si yo te pongo al rato Para estar llorando a ti Quiero que tú me vas a morir Que es un hijo burbado ¡Eso es el área! ¡Móvete! 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 Todas las mujeres con la balonza rígida 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 Ahí, ajá, qué bonito, qué sabroso